La ley de la vida Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución Roba un gaucho una espuela O quito algún mancarron Lo prenden, me lo enchalecan Y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio Lo mandan con calzador Aquel 23 de enero, apenas los informativos empezaron a echar espuma por la boca Nos encontramos varios miembros de la dirección del MLN Para una reunión citada anteriormente Dos exguerrilleros, de esos que nunca empuñaron un arma Traían garabateado el borrador de una declaración con tono claudicante Acusaban al movimiento Todos por la Patria de haberse dejado manipular por los servicios Y proponían separar las aguas para no contaminarse Intentaban dar garantías a quien correspondiera De que los tupamaros respetaríamos la legalidad que nos permitían disfrutar Los dos proponentes venían con el respaldo del actual ministro de Defensa Del gobierno del Frente Amplio en Uruguay No tuvieron suerte, por varios viejos sobrevivientes Nos negamos a un renuncio tan tremendo Recuerdo Andrés Culteli, entre ellos Y para decidir, el referendo se convocó a un comité central para esa misma tarde Apenas nos sentamos, tomó la palabra Raúl Sendik Y con su acostumbrada actitud guerrillera Indicó el camino por donde se puede transitar hacia la revolución Aún en plena democracia burguesa Están asesinando a los compañeros Torturan a todos, a todas y todos Y tal vez haya algún desaparecido Hayan desaparecido a varios Hay que denunciar e intentar protegerlos de alguna manera Que nadie se ponga a discutir coyunturas Ya podemos aclarar las cosas directamente con los compañeros No hay necesidad de más reuniones A organizar la solidaridad sin dejarse amilanar por el manual reaccionario La dignidad de Raúl Sendik, el revolucionario Llamó a silencio a los claudicantes Sin consecuencia, el MLN no se sumó al foro Y se negó a señalar compañeros con el índice No solo fueron declaraciones y artículos Conocida la postura del MLN Comenzaron a llegar las y los perseguidos desde la vecina orilla Golpeaban la puerta de Ejido 888 Donde vivía Raúl Sendik Llegaban al local central del MLN Y a CX44 Radio Panamericana La radio de los Tupas Ninguno quedó a pie A nadie le faltó una cama y un plato a compartir Al amparo de la firmeza de Raúl Sendik Una estaca de principios Se organizó una red de solidaridad Aunque fue preciso eludir el espionaje de los de afuera Y la vigilancia de los de adentro Todas y todos los MTP pudieron refugiarse en tierras menos tuteladas Por los aparatos policíaco-militar La enfermedad ya había herido de muerte Raúl Sendik La condena moral a los crímenes De la fuerza armada Y la solidaridad incondicional Con los desaparecidos, asesinados Y torturados en la toma de la tablada Fueron los últimos remolinos de revolución que armó En Uruguay nos estamos preparando para recordar Que llevamos 25 años a la deriva 25 años sin Raúl Sendik Timoneando la chalana ¿Cómo olvidar entonces la toma de la tablada Tan ligada a su memoria? ¿Cuánto extrañamos aquella audaz locura De atravesar el continente entero Para ejecutar a Somoza El peor de los asesinos? ¿Cuánto extrañamos aquella locura audaz De navegar el Caribe en un yate Enclenque, desembarcar en alegría De pío Y colocar la piedra fundamental De la revolución que ilumina Todavía ilumina a los pueblos de Latinoamérica? ¿Cuánta falta nos hacen los locos Y los audaces En estos tiempos tan jodidamente Cuerdos y prudente? Patria para todo O para nadie Arriba a los que luchan Jorge Zabalsa Nosotros cuando pensamos este homenaje Pensábamos que lo queríamos hacer No a partir de nuestras palabras Sino de las palabras De nuestros compañeros y compañeras Por eso tomamos el atrevimiento De buscar cartas Poemas Y fundamentalmente tomamos Los cuadernos entre todos Si ustedes lo ven Están cinco cuadernos Y todavía nos falta un sexto Que no lo encontríamos Donde elegimos Algunas de las editoriales Algunas de las editoriales Firmadas por Roberto Hay otro artículo De Carlos Chamogetni En otra de las paredes Ahí ustedes van a encontrar Semblanzas En otra van a encontrar Las propias elaboraciones Cartas, poemas Y esperamos seguir Consiguiendo más material La idea es Tener un archivo Una historia oral Una historia viva Entonces Para muchos de nosotros Que hemos tenido El enorme orgullo De conocer a algunos Otros A muchos más Es algo que nos acompaña Muchas gracias Managua Managua 3 de enero del 2014 Desde lejos Pero desde nuestra América Latina Exactamente Desde Managua Un grupo de compañeras Y compañeras Queremos participar Del evento Que recuerda Los sucesos De la tablada Ese trágico 23 de enero Del 89 Nos pidieron Que fuera cortito No podemos hacerlo En forma de telegrama Las emociones Los recuerdos Y las ignoranzas Que se mueven En nuestras mentes Y corazones No nos dejan tuitear Pero lo haremos Lo más breve posible Comenzaremos por decir Que los compañeros Y compañeras caídos Masacrados Desaparecidos Y con los compañeros presos Y con los que afuera Quedaron Y con los que se fueron Perdón Los que se fueron sumando Nos unió el mismo proyecto Que nos une A un hoy Un país feliz Donde no exista el hambre Donde haya salud Y educación Para todos Donde haya trabajo Dignidad Y respeto Para las mujeres Y los niños Y el fruto De la riqueza Se ha repartido Más equitativamente Donde el Estado Y los gobiernos No les sirvan Solo a los poderosos Sino a la sociedad toda Eso que a poco De su muerto El comandante Chávez Llamó democracia Protagónica Ejercida por el pueblo Y no solo por las élites Políticas Económicas Y el poder militar Que es la herramienta Represiva Que en nuestra parte Se constituyeron siempre Como factor de poder Volviéndose cada vez Más agresiva Autonómicas Y genocidas No hubo pasos Irresponsables No pensados Las sublevaciones militares En la década del 80 Fueron varias No hubo dirigentes Y cuadros mesiánicos Locos Autoritarios Mal formados No hubo compañeros Y compañeras Llevados como ganado La tablada Y tampoco fuimos mercenarios Ni militantes profesionales Los que entramos Para parar el golpe Todos fuimos Y somos seres pensantes Sabíamos lo que hacíamos Y fuimos Y somos revolucionarios En el sentido más cabal Que esta palabra encierra Muchos fuimos Y somos internacionalistas Comprometidos Con el proyecto De la patria grande Y luchamos Y contribuimos A la lucha social De otros países De nuestra América Y si hay algo Que afirmar Y reafirmar Es que nadie crea Que fuimos paracaidistas Somos del pueblo Y pertenecemos A nuestro pueblo Argentina Y también tenemos Como identidad Ser hijos De América Latina Nuestro compromiso Apunta al futuro Desde Managua Alejandro Parra López Ana María Sibores Silvia Centeno Y Luis Luna Raúl Hoy es un día Difícil para todos nosotros Minuto a minuto Recordamos aquel 23 Aquí están presentes Varios de los compañeros Que estuvieron presos Varios de los compañeros Que estaban perseguidos Pero están también Fundamentalmente Todos los que cayeron En la catada Recién veíamos Sus caras Sonrientes Las de cada uno Lo de Sentimos Lo que cada uno Representaba Y la verdad Que en medio Del dolor Que nos sigue Causando Su ausencia Pensamos Que siguen Sembrando Siguen Sembrando Ejemplo Siguen Sembrando Unidad En las diferencias Que no Podemos Que en alguna Parte del camino Nos separan Pero Nos une El amor Que les tenemos Nos une El ejemplo Que nos dieron Nos une El sacrificio De su vida Porque dicen Que no hay mayor amor Que dar la vida Y eso fue El acto De amor Más grande Compañeros Y compañeras Todos los que deseamos Construir la patria Latinoamericana Todos los que soñamos Construir el socialismo Del siglo XXI Como decía El comandante Hugo Chávez Rendimos homenaje A estos compañeros Maravillosos Que como decía Lito Pidiéndole Prestadas palabras A Camus Tenemos Confianza En la victoria Porque nuestra lucha Tiene la obstinación De la primavera Compañeros Caídos Y desaparecidos El 23 de enero En la tablada Gloria eterna Y hasta la victoria Siente Gracias Primero saludo Me cayó esto De los rebotes Yo venía A un encuentro Para charlar Para estar Entre todos Y Bueno A mí me parece Primero felicitarlos Por el esfuerzo Hoy cuando pensaba En estos días Me tocó Por llamar Hice unos reportajes Y cuando uno empieza A mirar Son 25 años Y Empieza A ver La dimensión De lo que pasó Pero también A partir de la De la propia experiencia De vida Empieza a ver que Mucho de De la bruma Que De todo lo que se quiso Construir Que las clases Dominantes Quisieron construir A partir de De los hechos De la tablada Para aislar No Para demonizarnos Se ha ido cayendo Con el tiempo Se ha ido Devinitando Se ha ido Y hemos comprobado En la RAC Y en la vida diaria Que Todas esas cosas Que se dijeron No hicieron mella En las relaciones Que hemos podido Volver a construir Que sean políticas Y sociales Me parece que Lo más importante Hoy A veces Es Es encontrar Hay uno De los últimos libros Que para mí Tiene cosas interesantes Y a veces No coincidimos Entre todos Hay una cosa Que a mí Me llamó la atención Es decir Miramos para atrás Y lo vemos Como algo Anacrónico Como que los métodos Que utilizamos Eran anacrónicos Y a mí me parece Que tiene que ver Con otra Con otra Mirada Que es la del tema Del acierto Y el error Lo que sale bien Es un acierto Lo que sale mal Es un error Eso lo hace Cualquier genio Que lee El diario de Luna Porque Cuando se emprenden Las luchas Cuando se emprenden Los combates Uno nadie sabe Que el resultado Va a tener Uno aspira Va con un objetivo Pero no tiene El día a día De que va a salir bien Entonces A eso A lo anacrónico Y si eso Tuve una discusión Con el tema De si defendimos O no De defendimos La democracia Como si eso Hiciera mella A la actitud De haber ido a combatir Los que fuimos A combatir A la tablada No éramos Éramos revolucionarios Éramos gente Que habíamos luchado En los 60 En los 70 En Nicaragua Éramos gente Que lo que queríamos Era poder para el pueblo Y para cambiar La realidad La realidad social Incluir Hacer participar A los jóvenes A los trabajadores Buscábamos Una sociedad Más justa Más soberana Entonces Se han establecido Discusiones Que lo que hacen Es Si se quiere Lo que hacen Es Enmascarar El hecho esencial De que hubo Un grupo Un movimiento Político Que en el momento Que Un gobierno Se iba entregando A los grandes grupos Económicos A las presiones militares Firmando la impunidad Se levantó Para abrir Una nueva alternativa Para abrir Un nuevo camino Revolucionario De la crisis Les molesta Porque Últimamente Se me ha ocurrido Cada vez más Les molesta Porque nos levantamos En un gobierno Que Todos dicen No había golpe Pero A los dos meses Los capitanes De la industria Hicieron el golpe económico La hiperinflación Y lo sacaron Alfonso En los empujones En una salida elegante Del abandono Del adelanto De las elecciones Pero de hecho Los sacaron Los sacaron Los empujones Entonces Se trata de Enmascarar Lo que se trató En ese momento Es ajustar Cuenta con los revolucionarios Estoy convencido De aislarnos Políticamente Demonizarnos Y Generar una situación De que nadie En el pueblo argentino Quiera Volver a levantarse Tener el anhelo De construir Una partida Distinta Obviamente Yo pienso Que Los desafíos Más grandes Que hay Después De lo que vivimos Es volver A Mostrar Cada día De que el compromiso Que asumimos Es el que Llevamos todos los días Adelante Y nos plasmamos En las distintas Prácticas políticas Que tenemos Me parece Hay veces Que Voy a decir Una cosa Que Es una opinión Que a veces Estamos siempre Rontando En la discusión De Que Defendimos La democracia Y que nos preguntan Siempre lo mismo A mi En estos dos días Me han preguntado Siempre lo mismo Y uno lo que trata Es ya de decir Bueno Preguntame de eso Pero preguntame Que sería hoy De todo eso Como rescatamos A los compañeros Como Luchadores Como revolucionarios De la construcción De la unidad De todos Yo ahora entiendo Que estamos En un momento Personalmente Entiendo Que estamos En un momento Muchísimo Más Favorable Por el despertar Por la participación De la juventud Del debate político Muchísimo Más favorable Para Seguir avanzando En el tema De De reconocimiento De compañeros Lo dijo Marta Yo no puedo decir Cosas más lindas Que las que se dijo En el video Sería repetitivo Tenemos el desafío Por un lado De La reivindicación De los compañeros Y por otro lado En lo que hace A nuestra actitud Política Es Lo que fuimos Y construir Lo que seremos ¿No? Yo Sinceramente Agradezco El encuentro Comparto con ustedes Son Las cosas Que uno va viendo Después de 25 años De cómo Una Una sociedad Que no había Desarrollado Potencialidades Todavía Nosotros Quisimos intervenir Y darle una salida a eso Por eso Gloria a todos los compañeros Me parece que Es el camino Ellos se fueron Los que fueron Internacionalistas Los que estuvieron En la patria grande Los compañeros Que estuvieron presos Yo no puedo decir Que no lo recuerdo Porque Me crié con el Gordo Sánchez En la cárcel Cuando yo tenía 21 años Conviví años Con él Con Carlos Samogeni Con Pancho Provenzano Con un montón De compañero Y muchas veces Yo pienso Para atrás Pero Recuerdo Hermano Es parte De la familia Que uno ha construido Voy a decir Una cosa Sin peligro Yo tuve El orgullo De participar En dos experiencias Revolucionarias En la década De 16 Y 70 Y después En la experiencia De la tablada Hoy En una entrevista Me hicieron Y te arrepentís Le digo Ya ¿Qué me voy a arrepentir Si lo que quise Fui Racional Y conscientemente Fuimos todos A ofrecer la vida Para cambiar el país Pero eso No te podés Aportir nunca Bueno Yo les agradezco Que ese es el aporte Que puedo hacer Bueno Así como el gato Dijo Que era su familia Creo que yo también Me crié Con alguno De los compañeros Que me vieron crecer Cuando iba a visitar A mi papá A la cárcel Y Desde chica Y bueno Después también Me tocó A acompañar A mi papá En sus benditas Reuniones Del movimiento Todos por la patria Yo era una adolescente Estaba en un colegio Con internado Y Los fines de semana Que salía Era para asistir A todas las reuniones De política Que a mi papá Se le ocurría llevarme Con Antonio Puyane Adjunto Que se levantaba A rezar A las 4 de la mañana En voz alta Porque no podía Hacerlo mentalmente Y Y La última vez Que estuve con mi papá Que fue en Semana Santa Del año anterior Al copamiento de la tabla De ese año Era el año De mi graduación De quinto año Y Mi papá Me escribió Una servilleta Diciendo que Por sobre todo Le elegía La libertad Y bueno Es como que En ese momento Yo era Chica todavía No comprendía Bien Que es lo que Él me quería decir Si supe Que mi papá Por más de que Si hablan De la reencarnación Se fue a reencarnar 10 millones de veces Y siempre iba a volver Igual Y bueno Después no lo vi Nunca más Hasta enterarme Los hechos de la tablada Y esa servilleta En 4 palabras Me decía Prácticamente Todo lo que iba a suceder Y bueno Yo creo que El legado Que él me dejó Porque en varios lugares Ha escrito Como que Espero que yo siga La lucha Digamos que Él inició Y tengo una lucha Ahora Mi lucha es Que se esclarezca Sobre su desaparición Que haya justicia Porque fue en democracia Y bueno Les pido también Que me apoyen en eso Porque no puede ser Esto que está pasando Y que no haya gente Que nos escuche Y que no haya nadie Que se ponga las pilas Con esto Bueno Y una de las cosas Que pienso hacer Es reeditar el libro De él en marzo Como para empezar A presionar A través de los medios Y todo Como para traerlo A la memoria Y ver si De esa forma De esa manera Puedo Llegar A quien Debería Hacerse cargo De esto Y por lo menos Que empiece A haber justicia Carlos Samogendi Iván Ruiz José Díaz Y Francisco Provenzano Son cuatro detenidos Desaparecidos En plena primavera democrática Según algunas Versiones Oficiales Y lo decimos Con todas las letras Son cuatro detenidos Desaparecidos Porque eso es lo que son Esta es la democracia Que hace 25 años Viene haciendo silencio Sin duda No es la democracia Por la que Los compañeros Entraron al cuartel Yo a mi viejo Puedo decirles Que Que fue un excelente padre Él se Se paró de un Máculo Ya Hace un año Y Que hay un buen Padre que él fue Todos los fines de semana Yo estaba Indefractiblemente Con él Él estaba Conmigo Yo tenía seis años Cuando fuera tablado El 25 de enero Mi vieja Me llamó Me juntó Con mis abuelos Con mi tía Y me dijo Que mi papá Había muerto Porque él pensaba Y Es así Que cuando yo Fuera grande Lo iba a entender También es así Y Siempre Me llevé Excelentemente Con mi padre Hablo De él en vida Hablo De mis Sentimientos Y mis pensamientos No tengo Absolutamente Nada Que reclaminar A nadie Bueno Pero yo digo Que Que yo Soy lo que soy Siento lo que siento Pienso la cosa De pienso Y me rodeo De la gente Que me rodeo Porque Mi padre Fue mi padre Entonces Mi vida Es esto Y mi vida Viene De su vida Y él está De la mía Y no hay mucho más Que yo La verdad Que yo Amigo De la manera De la manera Esta mañana Esos peleados Vela chau Vela chau Vela chau Ciao Chao La misma Esta mañana Mi Sos peleados Que otros Bajo mis pasos Partillano da mi vida vela chao, vela chao vela chao, chao, chao Partillano, porca mi vida que me sento y morir si yo morio Partillano vela chao, vela chao vela chao, chao, chao bestimonio Partillano tu mi debiste pedir se pedir a su montaña vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao se pedir a su montaña con solo una ventaja con la gente que paserano vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao con la gente que paserano mi dirán que me llor cuantos y fiori la partillano vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao cuantos y fiori la partillano la libertad 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 la libertad